El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, Gary Medrano, informó que las ventas de la nueva gasolina Super Etanol 92 rompieron todos los récords de comercialización con 678.894 litros comercializados hasta la mañana de este 12 de noviembre, solo en el departamento de Santa Cruz. Consumo del etanol hasta esta fecha, 678.894 litros. Total de vehículos al número de vehículos vendidos, esto es número de vehículos vendidos, 25.512 vehículos. Medrano indicó que la gasolina Super Etanol 92 hecha en Bolivia en base a alcohol anidro se vende a 4 bolivianos con 50 centavos el litro en 19 surtidores de Santa Cruz y que se prevé ampliar su comercialización al departamento de La Paz la subsiguiente semana y gradualmente a otros departamentos. Ahora nuestra información besiza es la que extrae estos datos al milímetro, al segundo. Por marca de estos 25.512, ¿dónde se han ido? Por marca Suzuki 5.993, Toyota 5.671, Nissan 2.114, Mitsubishi 1.188, Honda 998, Hyundai 965, Kia 840, Ford 747, Mazda 581, Renault 477, Volkswagen 446, Fiat 398, BMW 270 vehículos. Por tratarse de un nuevo combustible que tiene 92 octanos, es una alternativa a la gasolina especial de 85 octanos y la premium de 95 octanos, que se vende con normalidad en las estaciones de servicio de Bolivia, razón por la cual diversos tipos de modelos de vehículos han comenzado a utilizarla. De los 25.512 vehículos por tipo de vehículo, vagonetas 10.386, automóviles 8.616, camionetas 2.815, motocicletas, esto es clave, los motoqueros saben que el etanol les da más rendimiento, motos 1.863 y jeeps 1.338, otros 444. Importante mencionar que el nuevo combustible le da mayor potencia a los motores y es amigable con el medio ambiente, porque no genera gases de efecto invernadero, tomando en cuenta que está elaborada en base a alcohol anidro, que se produce en higienes azucareros de Santa Cruz. Anecdotario, hay un vehículo de 1968, ¿cuántos años tiene ese vehículo de 1968? 50 y... 50 años. Hay vehículo de 1900... hay un vehículo también del 72, hay vehículos del 74. Se anticipó que hasta finales de este año se prevé vender la nueva gasolina en los nueve departamentos, iniciando por La Paz, Cochabamba y Tarija. Está con mucho éxito este nuestro nuevo producto, Super Etanol 92, y estamos listos para lanzarlo también en Cochabamba esta semana, y en La Paz la subsiguiente semana. Hasta fin de mes tenemos la misión de que estén funcionando por lo menos unas 80 estaciones de servicio en los cuatro departamentos, tres del eje troncal y Tarija. Meidrano destacó que el proyecto del Vía Etanol genera 27.000 empleos, entre directos e indirectos, en beneficio de la economía del país y las familias bolivianas.